Música Empezamos en 3, 2, 1, me tocará el impostor Si, venga, vamos, somos impuestos con Tumomi A ver, supuestamente tenemos que hacer esta misión, que es girar la llave, la ponemos Y giramos, vale, ya está He de decir que este mapa casi no lo he jugado, así que voy a estar bastante mal Supuestamente tenemos esta misión, ah no, esto es descargar, no, si Esto casi no lo he jugado, vamos a quitar la luz un poquillo Y había uno por aquí Vale Vamos a cerrar esas puertas, voy a hacer así como que vengo por aquí a arreglar esto Haciendo las quemas un poco también Vale, han encontrado un cuerpo Yo he matado a Aless, al verde Uff ¿Dónde? Mataron a nadie en el cuerpo de Naranja de B Y hay que travesar esta partida Intento grabar varias veces, pero la cosa es que la gente se suele salir cuando no le toca impostor Y pues me descuadran un poco todo, entonces me ha tocado una vez decir impostor, se han ido dos Me ha tocado antes tipo antes y de repente se han ido tres Entonces es un poco... Raro Han dicho que han visto el cuerpo de Naranja, pero si no saben dónde Yo creo que esta partida la podemos ganar Estoy sospechando el rojo Pero bueno De momento yo esquipearía porque no tienen ninguna que otra prueba Algún día les reí a mis amigos de jugar porque esto Jugar con amigos tiene que ser muchísimo más gracioso y que he jugado a veces y me he reído mucho Y es mucho mejor porque en sí puedes hablar por llamada o alguna cosa y dar información en vez de escribirla Uy, la han botado al verde loco Oye, mejor, nos quitan trabajo Pero ya que han dicho escape, yo es que pego y así tienen menos sospechas a mí Vale, perfecto Vamos a hacer como que vamos al laboratorio Vamos a poner el reactor Vamos a hacer como que estamos aquí poniendo la mano Ahora la ponemos Probablemente falta ganar otro lado Bueno, ya está Mi compañero no sé qué hace aquí Un momento, a ver Vamos a entrar por aquí abajo Si no sé, estoy un poco perdido ahora mismo No sé qué hacer Vale, ese lo podía haber matado, eh Tenía que haberlo matado Habría sido una buena víctima Estoy por quitar electricidad Porque puede ser muy buena Eso es, la ha quitado mi compañero Mátate a ese Mátate a ese Vale Yo con el que venga aquí Porque alguno tiene que venir Lo matamos Este Y ganamos Bien, primera victoria Muy buena Pensaba que he quedado uno más vivo Pero bueno Primera victoria Empezando en 5 4 3 2 1 Seremos Seremos impostores Sí Somos impostores Con Fer Venga, va Cambiamos de mapa Y a ver Se han ido ya 2 Esto es lo que me molesta Lo que he dicho antes Que toque así la gente Si no te ha tocado Pues juega y ya está Vale Este se ha metido conmigo Se han metido 2 conmigo Entonces no puedo hacer nada Pero eso es A ver si este viene conmigo No, no ha entrado nadie Vale, aquí nos podemos hacer Una double kill Si nos apuramos Pero no sé si tiene Ahora tenemos a la trampilla Y salimos de aquí Cuidado que se me ha podido ver Vale Ha votado el rojo Vamos a preguntar dónde Creo que me la ha jugado muchísimo Creo que me la ha jugado muchísimo No sé qué cuerpo ha haber reportado Yo he matado Uf Es que va a salir Que hemos sido yo o él Porque hemos estado los dos ahí No dice nada El que ha reportado Que es el rojo No ha dicho nada Absolutamente nada 80 segundos Para que termine la votación En el pasillo grande Vaya Mucha información da Yo creo que es el naranja Uf Si no quiere decir pruebas Porque si no va a saber Si pone que es el impostor Más aquí También era el otro impostor Entonces voy a intentar pasar Y si votan Le hago un golpe El último que viene La neta es ese Naranja estaba ahí Uf Le van a votar El naranja Entonces Voy a preguntar Entonces Si hay que votar el naranja Le tengo que votar Porque si no van a saber Que yo he sido Así que le voy a tener que votar ¿Votamos a naranja? Me voto a mí misma Si Vamos a votar el naranja Lo siento Solo faltas tú por votar Votate Y termine con este sufrimiento Solo quedamos Solo quedo yo Tengo que hacerme dos kills Mínimo creo Lo tengo que hacer muy bien Me he quedado solo Me he quedado solo muy pronto Si aquí el que he hecho Me la he jugado Vamos a hacer como que estamos No Es esta misión de aquí Me voy a poner la mano Porque si no va a ser Que he sido yo Uh chaval Vale Estamos aquí Tranquilamente Quiero quitar El Vale 15 segundos No Van a ser que he sido yo Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Acabo De Llegar De esta Va Lo he hecho muy mal Tío No quería aparecerme La trampilla de ahí arriba Pensaba que era otra trampilla Ha reportado el El rosa ¿No? Igual Lo Has matado Tú Y Me estás Diciendo Y estás diciendo Diciendo Que he sido Yo Ah si cuela eso Si cuela eso La tomo la partida Ya Yo estaba A la Derecha Ya Tú Entraste Y Lo mataste Seguro Me van a matar a mí No Dos a dos Dos a dos Uy chaval Uy chaval Ha confiado en mi el rojo Ha confiado en mi el rojo Ha confiado en mi el rojo Bien Casi la lío Casi la lío Vamos a hacer como que tenemos esta misión Que no sé como es Vamos al oxígeno Vale Tengo que ir al otro oxígeno Para disimular Vale No es por aquí No sé como que voy con este Tranquilamente Que confíe en la Este en mi Quince Cuatro Tres No Vale me he equivocado Pero bueno Quince Cuatro Cinco Tres Bien Quiero quitar la electricidad Vale Tengo que ir para arriba Ha puesto el reactor Aquí ya los ha quitado Vale El amarillo está aquí El rosa está aquí Les faltan muy pocas tareas Para terminar Si ahora mismo no puedo hacer nada Necesito quitarle los dos Y matar a este Si quito los dos Vale Ahora lo más seguro Es que tengan que venir por aquí Y cuando me junte con uno Lo mataré Casi la lío Pero está bien Veinte segundos para el kill Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Doce Once Vamos a ir pegados Un poco al amarillo No sé por qué Se te transporta Cuatro Cinco Cuatro Tres Corre que va a encontrar El otro cuerpo Se ha te transportado ¿Dónde está? Se ha te transportado Loco Se ha te transportado Lo va a ver Hasta aquí Y ganamos Segunda victoria Vale Vale Estamos otra vez aquí De impostores Vale ¿Qué tal la jugamos? Supuestamente tengo que hacer este Se ha ido un par de personas Porque seguramente Que no se toca impostor Vamos a darle Aquí A ver si viene alguno Y si no La partida más rápida Lo voy a jugar Nadie hay en el otro lado Uh Hay un cuerpo ya Yo he estado todo el rato Con uno Así que yo no he podido ser Y luego Si matamos La partida más rápida Si esquipeamos Si echamos a uno Y hemos ganado O sea Todo tenemos que matar a uno Y hemos ganado La partida más corta Tío A ver a quién vota Si vota a mi compañero Si vota al rosa La hemos cagado O si me vota a mi igual rosa La hemos perdido Ya está jodido Si vota a cualquiera Que no sea nosotros Hemos ganado Cuando yo estaba en cámaras A ver qué hice Estaba yo Yo estaba Con lo del reactor Con el amarillo O sea Yo no he podido ser No me votes a mi Que yo estaba con el reactor Ya ves como me vota a mi Mi compañero tiene que ser listo Y no votarme Rojo Sospechoso Vos sabes que decir Vale Hemos equipado Bien Si matamos a uno Ya hemos ganado La partida más corta Tío Tengo que aguantar Ahora mismo Para matar a uno O sea Que va a poner el reactor 10 segundos Y la victoria más rápida Ha 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 Gracias.